Buen día, hermano. ¿Decutado? ¿Cómo estás? ¿Decutado? 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 ¿Ciapas? Correcto. No sé si quieren, nos arrancamos, ¿no? ¿Ustedes me dicen a qué hora es? Ya, como que estamos. Les agradezco la entrevista. Quiero comentarles que Chiapas es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel nacional por sus riquezas naturales, arqueológicas y culturales. Actualmente nos visitan aproximadamente 2 millones 800 mil turistas, tanto nacionales como extranjeros. La mayor parte de ellos se transporta vía aérea. Por ello, la suspensión de Mexicana y de su filial CLIC, ante la supuesta quiebra, trastoca de manera importante la economía del sector turismo y de servicios, así como de las empresas hoteleras, restauranteras y de transporte, que de una u otra manera, de manera permanente, están al servicio de los turistas. Cabe recordar que anteriormente Mexicana de Aviación, a través de su filial CLIC, realizaba 8 vuelos diarios, de manera intempestiva, sin ningún aviso, sin ningún anuncio, suspende sus vuelos. Actualmente nada más funciona Interjet, con dos vuelos diarios, Tuxtla Gutiérrez, México, México, Tuxtla. Esto ha trastocado, no obstante la economía, sino también que de manera unilateral y arbitraria, los costos en los vuelos, los horarios y el cupo. Entonces son inmensas filas, constantemente están cancelando, hay listas de espera, y esto ha molestado mucho a la ciudadanía. Al respecto cabe recordar que desde hace más de un año, por disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se determinó la suspensión de los vuelos que operaba a VIAXA, situación que todavía no se ha aclarado y resuelto a fondo, teniendo como resultado nuevamente el duopolio que favorece a Mexicana. Lacerando con ello la economía de los pasajeros, porque a raíz de esta situación nuevamente se incrementan los costos y sobre todo constantemente hay atrasos y cancelación de vuelos. Hoy la historia nuevamente se vuelve a repetir. Mexicana definitivamente suspendió sus vuelos. Hay mucho pasajero reclamando la devolución de sus pagos. No hay quien los atienda, no hay una instancia, ni en el aeropuerto, que reciba sus quejas. Ante esta situación y en mi calidad de diputado federal, hago un llamado a las autoridades aeronáuticas del país, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría Federal del Consumidor, y al Ejecutivo Federal a fin de que den una solución inmediata a este enorme problema y que se reembolse de inmediato el pago de los vuelos a los pasajeros que con antelación habían contratado. Asimismo, que se reactiven los vuelos que demanda el Estado de Chiapas. Como bien sabemos, Chiapas ha contado con la promoción y sobre todo con el impulso al turismo. En esta época es fundamental, ya que gentes que vienen de otros países han tenido este problema de no transportarse y sobre todo a una ciudad tan importante como es San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas tiene una capacidad instalada de 3 mil cuartos. Y a la falta de poder concretar sus vuelos, muchas cancelaciones y muchas empresas han sido afectadas por esta situación que hasta el día de hoy no se resuelve. Por eso exhortamos al Ejecutivo Federal para que de manera seria y responsable asuma ya la responsabilidad de ver que Mexicana o Clic o Interjet den el servicio que demandan los chiapanecos. Ese es el comunicado y el exhorto que hacemos. Y también a la Procuraduría Federal del Consumidor que ponga una oficina en el aeropuerto para atender a tantos pasajeros que se quedan varados ahí en la ciudad de Tuxtla. ¿Cómo cuántos pasajeros están varados o están afectados? No tengo el dato exactamente de cuántos, pero quiero decirte que son colas inmensas en todos los días y en todos los vuelos que anteriormente venía atendiendo Mexicana Clic. ¿Y las tarifas? Es que no hay ni personal, no hay ni quien esté atendiendo a estos pasajeros. ¿Y las tarifas hasta cuánto? Son de manera arbitraria. Por ejemplo, un vuelo sencillo te llega a costar cinco o seis mil pesos. Que yo creo que con ellos viajas al norte a Estados Unidos. Y por otro lado, dependemos nada más de Interjet. Interjet te vende el boleto, pero no puedes hacer los cambios ni de horarios y pierdes el costo del vuelo. Entonces, es una anarquía y ha formado un caos en el transporte de los chiapanecos y sobre todo del turismo. ¿Y el Ejecutivo sí tendría la capacidad o la facultad para obligar a las otras aerolíneas a prestar el servicio o ahí se tendría que hacer mediante un pago adicional? Yo creo que el Ejecutivo debe de atender ya este problema a fondo de Mexicana. Hemos tenido reuniones a través de la Comisión de Transporte con ASA y con el otro sindicato. Y ellos demandan ya la intervención del Ejecutivo para una solución. Diputado, ¿preliminalmente tendría algunas cifras de las pérdidas que se pueden cuantificar o que han denunciado los empresarios, el propio gobierno local? No, no las han cuantificado. Pero quiero decirte que, por ejemplo, para las festividades del Bicentenario que ya se iniciaron en Chiapas, se tenía programada la visita de varios grupos de extranjeros que se han cancelado. Muchas gracias. Yo creo que sí voy a hablar con el presidente de los hoteleros. San Cristóbal de las Casas recibe aproximadamente 650 mil turistas anualmente, de los cuales quiero decirte que el 70% son europeos. Y los demás son de Canadá y Estados Unidos. Y eso está afectando muchísimo a la industria hotelera, a restauranteros, transportistas, que ha sido una serie de cancelaciones constantes. Gracias.